Sin duda, así es. Bien, Mayor Parra, después del manso currículum que leyó Mirna de usted, por favor explíquenos qué es lo que está ocurriendo en Ucrania hoy día, cómo ve usted la situación desde su arista, desde sus capacidades. Bueno, desde el ámbito militar, de las operaciones militares, no ha habido mucho movimiento entre el día de ayer y el día de hoy, sino que quizás en el sector de Mariupol se recuperaron los lugares que se encuentran en amarillo, pero aparte de eso, y los bombardeos que han habido, no ha habido un mayor cambio en el tema de las operaciones militares. Ahora, eso... Perdón, una consulta, es que ahora aparecen unos puntitos azules, y ayer el comandante Gallardo nos explicó las cruces que estaban sobre los rombos, se llaman, ¿cierto? O en geometría cero, ya. Pero ahora hay puntitos azules, ¿qué significa eso? Es la fuerza que están mostrando los ucranianos, principalmente. Y, bueno, en cuanto a la magnitud, que es ese simbolito que está sobre los rombos, tiene que ver con la cantidad de personas que están desplegadas o el tipo de unidad que está desplegada en terreno. Entonces, en el fondo, lo que nos muestra esto es la carta de situación de Rusia y lo que se ha planificado, se ha visto en la planificación que ha realizado Rusia. Ahora, ha habido poco movimiento en el ámbito militar, pero, por ejemplo, vimos en la nota recién el tema de esta radio que aparece de pronto un mensaje ruso. Y eso conversaba con Mauricio, que, claro, la parte de operaciones militares tal vez está un poco más tranquila, pero viene, y quizás resalta un poco, otro tipo de operaciones, como son las operaciones de información. Las operaciones de información son muy relevantes. ¿Por qué? Porque influyen en el ambiente cognitivo de las personas. Es decir, afectan a la población. Claro, seguramente los ucranianos, los civiles, les da un poco de miedo, tal vez, y producen un efecto, tanto en la población civil como en la fuerza militar. Claro, este trabajo que se hizo de guerra, propiamente tal, de bombas, de ataques, de artillería, en fin, hoy día se suma este otro tipo de estrategia, que es el psicológico... No, eso está... Partamos de la base de que esta operación militar, planificada por Rusia, no es que se haya planificado hace tres meses atrás, ni hace dos años atrás, esto tiene mucho tiempo de planificación. Son años, ¿verdad? Porque son años, son años. Y como decía mi comandante Gallero el día de ayer, hay un Estado Mayor. El Estado Mayor, en el caso nuestro, por ejemplo, de Chile, nosotros tenemos un Estado Mayor General del Ejército, que tiene como el Estado Mayor del Comandante en Jefe. Y así Rusia tiene sus organizaciones que están planificando. Esto se viene planificando, donde se levantan escenarios, escenarios no a tres años, sino que a cinco o diez años. Y a raíz de eso se va planificando esta operación, que bueno, todos sabemos que partió, que no parte ahora, esto partió en 2014. Mayor, y de hecho esa misma planificación, a mí ya me empieza a caer la sensación de que a Putin le sirve, interpretando, ¿eh? Le sirve más tener bajo amenaza Kiev que efectivamente invadirla. Porque está toda la mirada puesta si atacan o no Kiev, y mientras tanto va avanzando, avanzando, avanzando estratégicamente en esta pinza que en un primer momento nos describió el mismo Libardo. Entonces, pareciera que no existe la intención, insisto, ¿no?, de tomar Kiev, pero sí de mantenerla amenazada constantemente. ¿Conexido, no? Claro, según el análisis que se hizo en la Academia de Guerra, que se ha compartido y que han venido varios oficiales, claro, en realidad Rusia no se va a quedar en Ucrania. Claro. Cuando terminen las operaciones, que ojalá que terminen pronto. Pero no se va a quedar. Ellos quieren cumplir con los objetivos políticos que ha generado el conductor político, que son los tres que ya conocemos. Claro. El tema de Crimea, que sea reconocido como ruso, Donbass, que sea independiente, y de que Ucrania no sea de la parte de la OTAN y de la Unión Europea. Por tanto, él está esperando eso, porque no se va a quedar, no se va a quedar en Ucrania. Ahora, quiero dejar súper en claro que esto es una, por decirlo de alguna forma comprensible, es una predicción que hacen los planificadores militares. Eso es lo que decía el Estado Mayor. El Estado Mayor planificó, de Rusia, planificó una operación militar, pero que va teniendo ciertos objetivos, va teniendo indicadores. Que dicen, a ver, Ucrania hizo tal acción, resistió, sí y no. Y ahí pasan a la otra etapa. ¿Estado Mayor? ¿Estado Mayor? ¿Qué es? Para que nos explique usted, se dio la operación. En términos muy simples, el Estado Mayor es un grupo de personas que planifica. Y ese Estado Mayor tiene un comandante. Depende del nivel. Por ejemplo, un comandante de brigada puede ser, un comandante de destacamento, un comandante de un cuerpo ejército. Y ese Estado Mayor tiene asesores en todas las funciones. Personal, que ve bajas, bienestar, etc. Tiene la función logística, que ve el sostenimiento. Tiene mando y control, tiene planes, tiene... Los asesores en todas las áreas militares. Y esos asesores le van entregando información al comandante. ¿Tú destacan con la estrategia? O sea, la estrategia es en el más alto nivel. Porque después va hacia abajo, los diferentes niveles donde se van haciendo... ¿Ejecutan la estrategia? Claro, se ejecutan las estrategias. Pero la pregunta que yo le dejaba antes de irnos a Comerciales, y era si es que efectivamente las armas que está portando Occidente hacen una diferencia con un ejército tan poderoso como el ruso. O sea, habría que ver la cantidad de armas. Claro. Y si es que realmente se va a concretar esto. Porque esto también va a producir esto que Rusia está constantemente diciendo que no va a aceptar este apoyo. Porque no permite que... No quiere que, en el fondo, Ucrania sea parte de estos bloques. Pero a diferencia de Rusia, que tiene un ejército de personas, ¿no? O sea, hay soldados que están trabajando aquí. Por muchas armas que lleguen a Ucrania, eventualmente, ¿se puede combatir igual una guerra con personas civiles, con soldados que se formaron en cinco días? Ese es un tremendo desafío. Y lo hemos analizado también. Y es muy difícil. Porque para formar a un combatiente básico, son mínimos seis meses, un año. Y básico. Por tanto, la tecnología que hemos visto en este conflicto es de otro nivel, es un nivel mucho más avanzado. Por tanto, y Rusia lo dijo, el presidente lo dijo. Ayer creo que lo declaró, no sé si lo vieron. Yo no voy a mandar a reservistas a combatir esta guerra. Yo voy a mandar a profesionales. El problema es que Ucrania, como está en desventaja, obviamente, en este conflicto, sí lo ha tenido que hacer. Y muchas veces no ha sido porque el Estado se lo ha pedido, sino que porque la gente se levanta en armas para proteger su patria. Entonces, hay una serie de aristas que no tienen que ver tanto con la estrategia militar. Porque, como también lo hemos repetido, creo que todos los oficiales lo han dicho, esto, lo militar es una parte más de la política. Es un elemento del poder del Estado, que en este caso hace el poder fuerte, el poder duro. Sí. 12 de la tarde con 29 minutos y tenemos información de último minuto. Libardo Huitraco. Se ha producido una reunión telefónica, una conferencia telefónica, entre el presidente Macron, el canciller alemán y el presidente de China. Esto lo acaba de desclasificar el presidente Macron, diciendo que se le ha pedido, y así lo ha entendido bien el presidente Xi Jinping, en el sentido de involucrarse para trabajar en la búsqueda de un alto al fuego. Ese es el resultado de una reunión que ha puesto en su cuenta de Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron, y que en buena cuenta dice, el canciller alemán, esto es lo que nosotros hemos dicho, es el trabajo conjunto. La única manera de poder involucrar seriamente a China era haciéndole este tipo de gestión, entre el canciller alemán, el presidente de Francia, llamándolo, diciéndole, involúcrese, que intentemos, a lo menos, algo que puede ser no tan ofensivo para los rusos, que es pedir un alto al fuego. ¿Qué significa detener el alto al fuego? Significa que las partes combatientes van y conceden un tiempo que se ponen de acuerdo, pero un alto al fuego. Dejan de hablar los fusiles, la artillería, la misilería, para darle paso, ojalá, al diálogo político. Eso es lo relevante de esta conferencia. Entonces, yo imagino que lo que viene a continuación es lo siguiente, que Xi Jinping, que Macron y que Oleg Schultz van a llamar a Putin para pedirle entre los tres que haya un alto al fuego. Pero si China se llega a involucrar, quizás pueda tener la mano, la llave maestra en su mano el presidente Xi Jinping, para buscar este bendito alto al fuego. Ya, pero ese alto al fuego implica también los corredores humanitarios que seguirían hacia Rusia y hacia abril a Rusia. Debe ir paralelo. Debería ser la consecuencia para aquel alto al fuego. El alto al fuego no lo podríamos pedir para que las fuerzas se reanimen, haya reabastecimiento, haya mejor logística. No, creo que un alto al fuego significa tres cosas. La primera de ellas, corredores humanitarios, que las personas civiles puedan salir en los sitios en donde están sitiadas. Lo segundo es espacio para la diplomacia. El alto al fuego siempre es un espacio para la diplomacia. Y una tercera línea es para volver a mirar el horizonte como está. Así que esas son las condiciones que uno puede apreciar. La mayor parra hizo una, que me gustaría que precisara lo siguiente mayor, y es que el cambio táctico, hay una estrategia, el cambio táctico de las últimas horas es que los misiles de Rusia, Rusia ha comenzado ya no a ir directamente con destacamentos de tropa, con los tanques, con los blindados, sino que ahora comienza a atacar con misiles. ¿Cómo explicamos este cambio táctico de los efectivos rusos y por qué lo haría? Porque él tiene, en este caso, tiene el poder aéreo en sus manos. Es decir, nosotros también en el análisis que se ha hecho en la parte militar, se ha determinado que el centro de gravedad de Rusia es su poder aéreo. Si él no lo tiene, no va a cumplir su objetivo. Entonces, por eso que está tan preocupado el presidente Putin de no tener esta zona de exclusión aérea, porque seguramente la parte de la estrategia se le va a caer y no va a poder seguir cumpliendo los objetivos y afectando los objetivos militares que se han generado. Sí, Mayor, Ligardo, te tenía una pregunta con respecto al presidente francés, porque con la salida del Reino Unido a través del Brexit de la Unión Europea y como se sabía que Angela Merkel iba a dejar su cargo y su rol en Alemania, la invitación era que Francia llenara ese vacío de poder, ¿no? Era la oportunidad para que Francia estuviera en el primer orden de la Unión Europea. Este presidente, para ti, que tomó el cargo, llenó ese vacío, lo está haciendo bien, ¿dirías tú que es justamente el líder que Europa necesita en este minuto? A mí me parece que, a lo menos, se está justificando que está intentando por la opción diplomática. Lo empieza a ser mejor, parece. Lo tiende a ser mejor. Yo lo que le critico a Macron es, presidente Macron no sea el vocero de Putin. No diga que la cosa se va a poner peor, porque todos sabemos que la cosa se va a poner peor. Usted lo que tiene que decirle al señor Putin es, oiga, don Putin, ¿sabe qué? Estamos en el occidente, estamos en el mundo, queremos que usted nos conceda un alto al fuego. El mundo le exige un alto al fuego. Eso es lo que hace un jefe de Estado, eso es lo que hace un presidente. Y a tu pregunta, Francesco, que es muy inteligente, vamos a lo siguiente. ¿Por qué Schultz no tiene todavía el soporte político que tenía la Angela Merkel? Bueno, 16 años en el poder de mi tía Angela, por supuesto que eso le dio una envergadura importante. Por supuesto. Ella sabe quién es el canciller, a quién tiene que llamar, todo eso, el bagaje que tiene ella, que tiene, porque ella no lo ha perdido, no tiene el cargo, pero Schultz todavía no lo tiene. ¿Usted cómo dijo que se llamaba Olexchul? Ah, ya, 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 ¿de dónde viene? De Alemania. Ah, ya, venga, venga para acá. Pero por cultura general, por cultura general, ¿Emmanuel Macron era por una cuestión innata el líder de la Unión Europea? ¿O era el que había y el que se prestó para esta situación porque fue el primero que llamó? No, ya, mucho más. Hoy, 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 Francia. No, pero es que no nos olvidemos que él tiene elecciones ahora en abril. Sí, hoy es el que había. Pero es que cuando estaba Angela Merkel, de verdad que nadie le hacía sombra a la Angela Merkel. Nadie le hacía sombra, nadie le hacía potente liderazgo. Era una oportunidad. De ella, ¿no? Un liderazgo que es la antítesis de los liderazgos, porque uno le dice, tiene que ser carismático, gran conversador, gran orador. Y Angela Merkel no tenía eso. ¿Rusia habría invadido a Ucrania si hubiera estado Angela Merkel? Ah, le garantizo que no. Mayor, pero hay una pregunta. Dicen que Rusia no ha ocupado ni en los dos tercios de su capacidad militar. ¿Qué pasa si la ocupara completamente? Claro, tal vez hubiese sido mucho más rápido. ¿Y por qué no la ha ocupado, dios de? Porque tiene otros frentes también, Rusia. ¿Cuál? Y aparte que tiene el problema de que tiene las líneas de comunicación muy largas, porque tiene que atravesar todo su país y llegar a Ucrania. Por tanto, el tema del sostenimiento que se ha hablado también, se ha tratado varias veces en estos paneles, que tiene ya una complejidad. Se viene el tema de lo que hablaba del tema del barro, porque se viene reviendo la nieve. Entonces, ellos están pensando en esto. Ahora, el tema es que en el plan que hizo Rusia también tienen su plan B. ¿Ustedes creen que él no sabía que podía pasar esto? ¿Cómo se podría ver esto en el mapa mayor? ¿Cómo se podría ver un plan B, por ejemplo? Lo que pasa es que, como obviamente no tenemos el plan, pueden ser miles de posibilidades. ¿Por qué? Porque el estratega, el Estado Mayor, tiene el límite de su mente. De su creatividad, digamos. De la creatividad de los planificadores. Pero mirando ese mapa, ¿qué ve usted? ¿Qué anticiparía usted? ¿Cuál es la...? Ocupando ahora su creatividad, ¿hacia dónde podría moverse la situación? Yo creo que a lo más podría ser que intentaran ocupar Odeza, por la relevancia del puerto, pero no creo que lleguen más allá de la línea que ya han alcanzado. Que hablábamos con... ¿Y quién es mayor? ¿Quién? Eso va a depender de lo que hayan planificado. Porque están cada vez más cerca, están cada vez más cerca si uno... Lo están acercando, es un cerco. Claro, se están acercando. Entonces, ¿qué está haciendo? Está tratando de dilatarlo para que acepten sus condiciones. Porque saben que el bastión de Kiev, si cae, en el fondo va a... ¿Qué más después le quitamos? Un buen chileno va a ganar Rusia y va a perder Ucrania. Claro, claro. Por tanto, según sus objetivos políticos, va más allá de si gano o pierdo la guerra. Correcto. ¿Por qué? Volvemos al tema de que la guerra es un tema social, pero tiene todos los elementos de poder del Estado para afectarlo. No solamente el militar. El militar es una parte. Es una parte. Y a veces el hard power es mucho menos efectivo que el soft power. Bueno, ahí le vamos a preguntar también... O el smart power. Claro, ahí le vamos a preguntar también, Mayor, cuál es el factor... Cuánto la moral puede levantar a un pueblo en armas, ¿no es cierto? Y cuánto eso puede ser de contrapeso, lamentablemente, para efectos de lo que es enfrentarse a un ejército tan poderoso como el ejército ruso. Iba a decir el ejército rojo, pero también es el ejército rojo, pues. También lo es. El heredero. Vamos a ir a un corte comercial y al regreso. No solo vamos a estar hablando de lo malo de la guerra, porque algo, más allá de que casi todo es malo, sin duda, pero hay ciertas cosas, ciertas cosas luminosas, cosas que la vida de pronto nos sorprende, y lo vamos a estar contando en unos instantes más. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.